El día festivo comenzará a las 10 de la mañana en la Plaza Andalucía con la concentración de los miles de niños que participarán en la Rasa de Latas, un evento que este año puede batir récords al celebrarse en domingo y que partirá a las 12 del mediodía desde ese punto para bajar toda la avenida Blas Infante y llegar al Llano Amarillo. La comitiva contará con animaciones infantiles y será alrededor de la una de la tarde en el Llano cuando se produzca el sorteo de tres grandes premios y varias bolsas de regalos por gentileza de empresas del campo de Gilaltar. En torno a las 1 y 10 de la tarde se ha previsto que Melchor, Gaspar y Bartasar lleguen por mar a ese punto donde serán recibidos por el alcalde José Ignacio Andalucía quien les hará entrega de la llave de la ciudad para que puedan entrar en todos los hogares arquecereños y dejar sus regalos.